en la telenovela nadie como tú en avances surgen las dudas de lo que pasó con eduardo quien lo hirió y del por qué jimena lleva un vestido formal o en qué evento estaba entonces en el avance semanal para comenzar que hugo mostraba sospechas cuando intentaba darle cosas a jazmín y con eduardo poniéndose a él se supondría que hugo fue quien intentó acercarse a jazmín y terminaron en una pelea los dos que tuvo un desenlace mal para eduardo pero también está la teoría que haya sido chema porque raimundo en el avance dice que busca vengarse de chema entonces quién fue el atacante otra cosa que me deja con curiosidad es el vestido de jimena y el evento al que fue ella en teoría se supone que es un evento del pueblo sobre el mezcal en que si recordamos jimena buscaba ser una líder desde la hacienda fortaleciendo esa industria del mezcal y que no tiene que ver con el matrimonio de nadie pero sí con abel apoyándola hasta que jimena ve parte del pasado de abel como también está otra mujer embarazada y es chivita así que podría ser el bautizo del bebé de chivita déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo vídeo